En la historia de todas las automotrices hubo o hay un modelo que representa un hito tanto por aceptación entre el público como por su consecuente éxito de ventas. Y Peugeot ha tenido varios exponentes íconos como el 404 o el 505 por nombrarte algunos nada más. Sin embargo, la serie 200 con el 206 como abanderado fue una auténtica revolución de mercado, en especial por los volúmenes de venta y por la persistencia en el tiempo prácticamente sin recibir un solo retoque. Ahora hay un nuevo integrante, es decir, el 208, que viene a ser el nuevo hijo de esta familia y por su carta de presentación se postula como un nuevo prodigio, porque es la clara manifestación de un salto evolutivo integral. En realidad este vehículo se basa en otra plataforma completamente diferente, la que también tiene el nuevo Citroën C3, aunque con los ajustes del caso. El diseño es agradable y se diferencia del 207 Compact por su mayor grado de robustez. Es idéntico al 208 europeo en cuanto diseño, aunque algo más largo, apenas unos 4 milímetros. Mide 3,96 metros de largo por 1,70 de ancho y 1,47 de alto. Por ende, también se diferencia por ser casi 37 milímetros más angosto y poquito más de 10 centímetros de alto. Para destacar de esta silueta es el dibujo de la trompa con la parrilla alineada, es decir, con los últimos lanzamientos mundiales de la compañía, cromada con la inscripción Peugeot en el labio superior. Las ópticas estiradas de varios vértices que ascienden a los costados del capó y los músculos que marcan el lateral y los guardabarro hasta fusionarse con las ópticas traseras dibujan una silueta entre elegante y agresiva. En la versión probada por Routier, que es tope de gama, denominada Felim, las llantas son de aleación de 16 pulgadas muy atractivos y la puntera de escape viene cromada y esto también realza su imagen. El volumen de carga no desentona con el segmento en el que el vehículo participa, ya que son 285 litros de capacidad que se pueden ampliar al abatir los asientos traseros. El auxilio, colocado debajo del piso del baúl, es de medida diferente al de las ruedas titulares. Es decir, 15 pulgadas y está calzado en una llanta de chapa. Abrimos la puerta y nos metemos en el interior, donde también hubo una revolución y muestra algunos aspectos realmente muy interesantes para destacar. Por ejemplo, el volante reducido, diferente a otros modelos, es un tamaño chico pero muy agradable en cuanto al grip. Es decir, en el manejo nos convenció y bastante. También se destaca en instrumental en una posición más elevada y acá por ahí es algo un tanto más controversial porque es necesario lograr una ubicación muy correcta, muy justita del volante para que no te termine interfiriendo en la visual y te tape un poco los cuadrantes. Pero eso es cuestión de adaptación y también respecto a la altura de quien se sienta al volante. Y el otro elemento a destacar es la pantalla táctil muy bien integrada en la consola que resume varias funciones y eso será el momento que hablemos de la parte del equipamiento. Entonces decíamos, la calidad de los materiales está bien, más allá de que puede haber alguna terminación mejorable. En realidad es interesante cómo está presentado y es elegante. Decíamos, el instrumental está compuesto por cuadrantes analógicos y un display digital para la computadora de acuerdo. Cuesta poco acostumbrarse, decíamos, y en realidad hay mucha funcionalidad con respecto a esta pantalla táctil que, digamos, integra varias funciones. Vamos a la segunda parte de la prueba de manejo al 208 Felin. Estamos probando la versión con el pack Queer, que lo que, digamos, lo justifica del resto de la gama es que combina tela y cuero en los asientos y que también incluye airbags de cortina en cuanto a la seguridad. Decíamos, esta pantalla táctil incluye navegador, equipo de audio y Bluetooth con audio streaming, que se puede reproducir, por ejemplo, música sin conexión a través de archivos de celular, entre otros. Esta, decíamos, era la figura de este habitáculo realmente muy bien logrado. Además, ¿qué otros elementos incluye? Climatizador Bisona, control de velocidad crucero, levantavidrios y espejos eléctricos, trabas de puertas en velocidad, sensores de estacionamientos delanteros y traseros, esto entre los más destacados. En el rubro seguridad, frenos ABS con repartidor de presión, airbags frontales y laterales, además de los de cortina que te conté recién, faros antinievelas delanteros y traseros. Ausente y es llamativo el control de estabilidad y los ganchos ISOFIX. Hablemos del motor. De las dos versiones con las que llega, probamos la más potente. 1.6, 16 válvulas, estoy hablando de un aftero, que entrega 115 caballos. La otra es 1.5 de 95. Pero vamos a centrarnos en este 4 cilindros que recibió ajustes en la electrónica e incorporó admisión variable y con eso ganó en eficiencia. Es ideal para el manejo urbano por la agilidad con la que responde a la provocación del acelerador. Y no se queda en un motor de preferencia urbana, sino que en alta rinde satisfactoriamente y permite buenas recuperaciones con mucho resto para los sobrepasos. La performance no sorprende, sino que es lo que se puede esperar de un motor de este tipo en un chasis de estas características. Velocidad máxima, 187 km por hora, aceleración de 0 a 100 en 10,7 segundos. En términos de consumo, registra unos 9,1 litros en ciudad y unos 8 litros en ruta siempre que nos mantengamos a 130 km por hora. La caja es manual, de 5 marchas, está muy bien relacionada para sacarle provecho a este propulsor permitiendo estas salidas contundentes y un solvente andar en tercera, es decir, sin que aparezcan esos incómodos tironeos. Sin embargo, la crítica va para el selector de recorridos demasiado largos y con cierta imprecisión para el paso de tercera a cuarta y de cuarta a quinta. Vamos a hablar del andar. En realidad lo probamos por diferentes escenarios y lo primero a destacar es la muy buena insonorización. Impecable, te diría. Eso ya garantiza un buen comienzo de viaje. Se puede conversar sin andar a los gritos y escuchar música sin inconvenientes. En la ciudad es donde mejor se encuentra, ya que además de favorecido por el tamaño, lo está por el diagrama mullido de suspensiones y la precisión de la dirección. Tiene el despeje adecuado para transitar tranquilos, sin temor a tocar con las partes bajas y sin que genere esos balanceos excesivos en ruta cuando se toma velocidad. Además de tener un acotado radio de giro, es menos sensible a los vientos cruzados si es que lo comparamos, por ejemplo, con el 207 Compact. Esta variante full, hablando del felín Pacqueer, se vende a 136.000 pesos y la más económica llega a los concesionarios desde Brasil a 107.000 pesos. El rival a tener en cuenta para Peugeot es sin duda el nuevo Ford Fiesta Kinetic, presentado hace días nada más. Otro referente de la categoría al tope del segmento B. Otros que también se pueden meter en la conversación y lógicamente no podemos dejar de lado, el nuevo Citroën C3, es el primo hermano de este vehículo, el Chevrolet Sonic y también el Volkswagen Fox. Hablemos de los puntos que para nosotros tendría que mejorar. La ausencia de control, estabilidad y de los ganchos Isofix, los recorridos del selector de la caja y el instrumental que es un poco controversial al momento de la lectura. A favor, diseño, calidad general, motor elástico y realmente el confort de marcha. Decíamos, con estos rivales con los que se enfrenta a todo esto, el León se posiciona con el pecho inflado por contar con la impronta de novedad a su favor y por varios atributos que pesan en este segmento. Calidad, habitabilidad, confort de marcha y eficiencia mecánica. En breve, antes de fin de año, llegarán las versiones GTI de 200 caballos y XI de 156 caballos. Ambos con un espíritu más deportivo, una estética un tanto más agresiva y, lógicamente, la calidad que reciben los vehículos que provienen de Europa. De este modo, pasó la prueba de manejo al Peugeot 208 en la versión Feline, el tope de gama. Reiteramos, el compacto que viene a perpetuar el éxito de la serie 200 de Peugeot. ¡Gracias! ¡Gracias!